Escuchame una cosa, ¿cuándo me vas a dar la plata que me debes vos? ¿Qué plata me venís a pedir? ¡Cara dura! ¿La que me debés? ¡Cagón! ¡Esa! ¿Qué me venís a decir, cagón, a mí, si nunca en tu vida tuviste huevo? Yo no tengo huevo, vos no tenés huevo, que en la secundaria nunca te animaste a pelear el de gorducha, ¿te acordás, no? ¿Querés que te demuestre que tengo huevo? Mañana a las 5 en la esquina de casa. Vamos a ver quién tiene más huevo de la concha de tu madre. Dale, mañana a las 5, dale. ¿Qué viniste, cagón de mierda? A ver si tenés huevo. A ver si tenés huevo. Vamos a ver si tenés huevo. ¡Gracias! ¡Gracias!